Miles de personas se quedan sin reembolso en este año. El IARES se pronuncia. ¡Bienvenidos! Antes de iniciar, quiero decirles que si usted se suscribe a este canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos, totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente en este video. Aquí empezamos. Miles de personas se encuentran preocupadas porque sus reembolsos de impuestos no han llegado y cientos continúan en el limbo. Como es el caso de muchos contribuyentes, que sus reembolsos están detenidos desde marzo, cuando presentaron su declaración de impuestos. Ahora, el IARES ha dicho que casos como estos se han retenido para verificar la identidad de los contribuyentes, por posibles robos de identidad. Es por esto que el proceso ha resultado difícil, ya que las líneas telefónicas están obstruidas y la autenticación de la línea no está disponible. La realidad es que no está claro cuántos reembolsos de los contribuyentes se han retrasado durante la temporada de presentación de impuestos de 2021. Pero es un problema para un número creciente de estadounidenses. Y justamente hoy, el IARES, a través de un comunicado de prensa, ha publicado que el Comité Asesor de Administración Financiera Electrónica, ETAAC, publicó su informe anual al Congreso con 10 recomendaciones con el enfoque de prevención del robo de identidad y el fraude de reembolsos. El link del informe que en su pantalla está saliendo agrupa las recomendaciones de dos sanciones. La primera es en recomendaciones al Congreso que involucran el presupuesto del IARES. Presentación de declaraciones de información de intercambio de datos federales. Y la segunda es recomendaciones al IARES agrupadas en torno a la presentación electrónica de la ciberseguridad. La ETAAC es un foro público cuyos 21 miembros trabajan en estrecha colaboración con la Cumbre de Seguridad. Este es un esfuerzo conjunto del IARES con los administradores de impuestos estatales y la industria tributaria de la nación, establecida en 2015 para combatir el robo de identidad y delito cibernético relacionados con los impuestos. Los miembros de la ETAAC representan varios segmentos de la comunidad tributaria, incluidos contribuyentes individuales y comerciales, profesionales y preparadores de impuestos, desarrolladores de software de impuestos, proveedores de servicios, denomina la industria financiera y los gobiernos estatales y locales. El IARES hasta el momento marcó 5.2 millones de reembolsos de impuestos por fraude el año pasado, un aumento de casi el 50% con respecto a 2019. De ellos, alrededor de 1.9 millones fueron señalados para un examen de identidad. El resto se destinó a la verificación de ingresos. Básicamente, el IARES quiere asegurarse de que un delincuente no utilice la identidad de un contribuyente para reclamar un reembolso de impuestos. Por este motivo, la agencia envía cartas por correo, ya sea una carta 507-1-C o 633-1-C, a los contribuyentes si sospecha de un delito. El IARES no puede procesar una declaración de impuestos ni emitir un reembolso hasta que la persona responda. A pesar de esto, la mayoría de las devoluciones que son marcadas no fraudulentas, en el caso del 2019, la mayoría que dio el 63% de los reembolsos examinados por robo de identidad resultaron ser legítimos. Servicio de defensa del contribuyente. Ahora, las demoras en los reembolsos estuvieron entre los 10 problemas más serios para los contribuyentes en 2020. Si bien el IARES finalmente emite el dinero con intereses, en estos casos los contribuyentes a veces esperan meses y meses. Aproximadamente el 18% de los reembolsos marcados para verificación de identidad tardaron más de 120 días en llegar. Según el servicio de defensa del contribuyente, la mayoría toma menos de 21 días para los contribuyentes en línea o seis semanas para las declaraciones enviadas por correo, dijo el IARES. Sin embargo, algunos podrían esperar hasta un año, pero serían casos extremos. Partidarios también aseguran que los retrasos probablemente se vieron agravados por la pandemia del COVID-19, ya que el IARES tuvo que suspender temporalmente algunas de sus operaciones que se realizaban en persona. Pero otros han culpado al IARES, diciendo que para este tiempo ya debieron arreglar todos los cabos sueltos que dejó la pandemia y solucionar con más prontitud todos estos inconvenientes. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis. La fecha del sorteo ya se acerca. Es el 30 de junio.